No se viera así de que es una camioneta Entonces, como tú estás pensando que es un camión Llega y la siguiente toma está dentro de la basura Y dices, ah, está en el camión Pero no, realmente está en otro lado Y otro día, así de que Éramos tres meses después, o sea Sí, esa es la realidad, o sea Esa es la realidad, o sea Así de que, ¡ALTO! Y digo, bueno, gracias, nos vemos, ya Y luego, tres meses después, ya, la que sigue Y digo, ¿qué pasa? Así es la realidad, o sea, así es Es la diferencia de un actor de De cine y un actor Del teatro, el actor del teatro Luego luego ve reacciones Que no ustedes, si yo hago algo, veo que Que se asustan, y yo, ah, sí, se están asustando Y en el cine, no, se cuenta que está así Está el perfecho Está aquí, me está ayudando, un aplauso para el pernato Ahí viene Él es el director y me dice ¿Sabes qué? Vamos a grabar La escena del asesinato Sobres, y luego ya, acción ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Así, ¿no? Hacia la cámara, ¿no? Y luego ya Gracias, nos vemos Y luego ya Tres meses después Ok, ya regresamos ¿Te acuerdas cómo lo hiciste cuando le dijiste ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? No, no, muy bien Bueno, délo Ya lo ve Ya, él me acordé Ok, acción Y luego, no sé, no sé qué pasa O sea, así es Tiene que tener el sentimiento Desde un chorro de tiempo Tras lo que había hecho Traerlo hasta cuando yo le diga acción En ese momento Tienes que meterte en el personaje Tienes unos actores chidos O sea, lo ves Y dices, es totalmente diferente A como lo ves actuando Ese es el rollo del cine La magia ¿Qué otra? ¿Otra pregunta? ¿Tiene que ver? ¿No? No estás atorreando Ah, ok ¿Otra pregunta? ¿Qué rollo? ¿Cuánto se lanzó la película? ¿Cuánto se lanzó? En julio ¿Cuánto se gastó? ¿Cuánto se gastó? Ah, se gastó como 150 mil pesos En esa película Y eso es así de que Lo llaman low budget Así de que Es presupuesto bajo Así En Estados Unidos No, aquí, o sea Es muy poco Dinero para hacer una película Y realmente es un chorro de lana O sea, aquí entras 150 mil pesos Para hacer una película Si quieren descansar ¿Cómo que se descansa? ¡Ey! ¡Se no escucha nada! Es que grita Le no escucho ¿Que si tenemos tiempo Para descansar nosotros? ¿Sí? ¡Claro! Sí, o sea ¿Cómo que se descansar? Ah, en la filmación Ah, bueno Pérez Es que Tengo una pregunta Pérez Pérez Lo que pasa es que Si vas a grabar En cinco semanas La película Es de lunes a sábado Grabar O sea, de que Todo el día Todo el día grabando Todo el día grabando Y tienes que sacarla En cinco semanas O sea, sí está pesado Pero nosotros Como no teníamos El presupuesto Para grabarlo seguido O sea Descansamos muchísimo tiempo Ah, sí Es que ahorita Hice un guión Para Había un concurso En Cine En Cine En Cine es el Instituto Mexicano De Cineografía Para los que quieran Hacer cine Sí se puede hacer Háganlo O sea, neta Que hay becas Que se quedan Así de que Así ¿Quién quiere un millón de pesos? Nadie O sea Pues manda un guión O sea No, neta Les digo la neta O sea Yo un día Súperte que Este Un día en la tarde Si no tenía nada que hacer Y un amigo me dice Oye, ¿sí que es el guión? Y yo Ah, te voy descansando Dame chance Estoy viendo YouTube Espérame Y me dice No, está bien fácil Me pasas así La sinopsis y ya Y yo dije Bueno, pues Déjame levantarme La debo Así la tarde La tequé Y luego Este Fui a Derechos de Autor La registré Y luego lo envié en Cine Porque era requisito de estar registrada Y gano Y yo así ¿Qué onda con eso? O sea ¿Y eso qué es? O sea No estaba haciendo nada La tarde Estaba descansando Y me gané una beca Para hacer una película Que es hacer que Las personas con discapacidad Es más o menos algo Una autobiografía Porque yo tengo una hermana Que tiene parálisis cerebral Toda la vida yo he visto O sea Cómo han sido discriminadas Las personas con discapacidad No sé si alguien Ustedes tiene algún familiar O alguien con discapacidad ¿Nadie? ¿Nadie conoce ese tanto? Sí Bueno pues Está Está bien A mí me gustó un chorro Está bien padre Porque Veo un área de oportunidad Bien cañona O sea Que la raza O sea Cree que si Si no ve a la persona Con discapacidad Ay mira qué buena onda Este vato Que Que no lo vio O sea Se siente horrible Cuando alguien no te ve O sea Se está rato así saludando Sigues tú Y luego te quita Y luego sigues saludando ¿Por qué? ¿Por qué a mí no me saludas? Así se sienten ellos O sea La raza No los pela Y eso está Viendo a la onda Entonces Escribí un guión De esto de la discapacidad Y luego ya Me fui a ver Mocillo a un curso De cine Y fue cuando me di cuenta De la realidad del cine O sea Que hay Este Muchas oportunidades Y la raza No está aprovechando Nada O sea Yo por eso estoy aplicando Porque nadie Nadie dice No Esto está bien difícil Gracias Porque está difícil Déjame yo contarlo O sea Metan ustedes cosas Y si puede ser bien posible Que se ganen algo Neta ¿Y un guión cómo se hace? Bueno un guión Hace cuenta que Cualquiera Cualquiera de ustedes Puede tener un guión O sea El chiste de un guión Es tener Una idea principal O sea La idea Se llama una idea detonadora O sea Algo que va a pasar Lo que sea Un chorro de películas Hay por ejemplo Este George Lucas dijo Es una guerra De los mundos Y ya No o sea Esos siete ¿Cuántos películas son? ¿Siete o ocho? Star Wars son ¿Siete o ocho? Y el vato es Multimillonario O sea Simplemente con Es que se pelea el mundo Es una genial idea Y así hay muchísimas O sea Simplemente tiene que ser Una idea detonadora De la cual De la cual pueda haber Muchas cosas ¿Sí? No pues que por ejemplo De tu mamá también No pues este Que se vayan a A la playa A echar un road trip Órale Ahí está No pues que La bruja de hablar No pues que Pues que se vayan a ir Los amigos Y que Ahí se encuentra una bruja Órale Ahí está ¿A qué idea? Cualquier cosa Cualquier cosa O sea Aquí en la escuela De que un maestro No sé Cualquier cosa puede ser O sea En su familia Si alguien se ve en el camión Ahí te aseguro que hay una historia Bien chida que contar O sea En taxi En metro O sea Hay un chorro de historias Cuando llueve Tengo un amigo que va a hacer Una película que se llama Huracán Y es acerca de una inundación O sea Se le ocurrió O sea Está lloviendo un chorro Una película ¿Sí? O sea De lo que sea Saquen películas Escriban Neta que sí se puede O sea Y los que quieren que no se puede Gracias Porque gracias a ellos Nosotros podemos trabajar Porque la verdad es que No, está difícil Bueno Si, si Está difícil Déjame voy yo O sea Porque sí se puede Si se puede hacer un chorro de cosas Que ustedes dicen Ah Ni de chiste Sí se puede hacer un chorro de cosas A ver qué rollo Otra pregunta O ya suena ¿Qué haces? ¿Dónde te consiguen La Derecho de Doctor? ¿Dónde te consiguen La Derecho de Doctor? Ah En la Inda ¿Cómo se dice Inda? ¿Derecho de Doctor? Si no Inda se llama Instituto Nacional De Derecho de Doctor Véjate así De que Derecho de Doctor México Y vente Y sale Y aparte tienen el internet El internet está genial Lo que sea Buscan O sea Y así sale O sea A ver Dime tú un tema Que te gustaría hacer En una película ¿De fútbol? ¿De qué te gustaría? ¿De qué te gustaría? No Ni idea ¿De qué te gustaría hacer En una película? De hadas ¿Ven? De ahí chorro O sea ¿Están chidos? O sea O sea Oye Para mí la primera Le hubiera dicho No Y le hubiera dicho Anarmia O sea Si no Si quieres hacer una película Que se llama Anarmia Es Anarmia O sea Ganó un chorro el anda Y así Entonces O sea Si se puede hacer Un chorro de cosas ¿Hay otro película? ¿De qué te gustaría En una película? ¿Eh? Y el Chávez ¿Cómo se puede hacer? Gracias ¿Cómo se va a hacer? Porque viste siendo Presupuestos mexicanos Y presupuestos en la edad ¿Qué es eso? ¿Hay mucha diferencia? Ah sí Claro Hay una enorme diferencia En México Y Estados Unidos En Estados Unidos Entonces ¿Saben cuál es el primer Ingreso de Estados Unidos? No ¿Qué creen que sea La intermedia ¿Eh? ¿Qué? Exactamente Las armas ¿Verdad? Estados Unidos Gracias a que hay guerras Tiene lana ¿Sí? Se activa su economía Y el segundo ingreso ¿Cuál creen que sea? El cine O sea Lo que más Queda la lana En Estados Unidos Es guerras Y el segundo El cine O sea ¿Por qué? Hace cuenta Que ellos hacen Una película Que se llama Iron Man Y toca ¿Verdad? Iron Man Se llama Iron Man ¿Sí? 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 Por eso México Está así O sea No Por eso Por eso Hay tantos Jujas de cerebro También Bueno Bueno Hace una película Que se llama Iron Man Si la hacen en México Le dicen Pero bueno Aquí sacan Unas 300 copias ¿Sí? De esa película En Estados Unidos Sacan